La Asociación de Cronistas de Arte otorga este soberano internacional al Conejo Malo, Bad Bunny. Oye, este, es la primera vez que me paro a un escenario a recibir un premio y estoy más que feliz que esta primera vez sea en la República Dominicana, que en los premios soberanos porque si la República Dominicana no me hubiera apoyado desde un principio, quizás no fuera el mismo impacto y el mismo éxito en la velocidad que le tenía. Así que gracias a la República Dominicana por el apoyo desde el día uno. Esto se lo dedico a ustedes, a mi isla Puerto Rico también. Yo no soy Domi, pero ustedes me han hecho Tiger. Gracias, que es lo que es. Puerto Rico y República Dominicana, una familia. Gracias. Gracias.